Cuesta menos En Chedrawi más que en julio, todo el año cuesta menos Y cuesta menos Por algo en Chedrawi cuesta menos Lo... Lo nuestro, lo nuestro Es que cueste menos Lo nuestro, lo nuestro Es que cueste menos Lo nuestro Es que cueste menos En Chedraui cuesta menos. Punto. Lo nuestro, lo nuestro es que cueste menos. Lo nuestro, lo nuestro es que cueste menos. Mucho menos, mucho menos. Chedraui te llevas más porque cuesta menos. Chedraui te llevas más porque cuesta menos. Para ti. Vienes para ti. En Chedraui te llevas más porque cuesta menos. En Chedrao y te llevas más porque cuesta menos. Lo nuestro es cuidar a tu familia. Lo nuestro es cuidar a tu familia. En Chedrao y te llevas más porque cuesta menos. Lo nuestro es cuidar a tu familia. Cuenta kilos Cuenta kilos Cuenta kilos Chedragui, ahorras más porque cuesta menos 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 Chedragui, cuesta menos Chedragui, cuesta menos Chedragui, cuesta menos Chedragui, cuesta menos ¡Choncho! 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 Unidos, cuesta menos. Unidos, unidos, cuesta menos. 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 Unidos, cuesta menos.